De acuerdo con información que ya trascendió, en breve iniciará el proceso de regularización de los predios invadidos el 2 de octubre de 2016, pero todo tendrá un costo y es por eso que exhortan a no dejarse manipular, por supuesto, líderes de colonias y entreguen dinero a estos vivales que ya empezaron a pedir cuotas de 2.600 a 3.000 pesos, dizque para trámites, pues todo pago y trámites será única y exclusivamente en las oficinas y ante representantes de la Agencia de Proyectos Estratégicos, la AGPRO, en Tulum. En los terrenos donde antes estaba un inmueble del IPAE casi frente a las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, se ha instalado una oficina de la Agencia de Proyectos Estratégicos para que a mediano plazo se inicie con el proceso de regularización de predios invadidos sin intermediarios, será personal, tiene que ser el posicionario del lote invadido, quien quiera darle dinero a supuestos líderes de colonias es bajo su propio riesgo, dicen juentes de este organismo que ya se instalaron desde hace unos días en la dirección ya citada. De forma extraoficial ha trascendido que es cuestión de días para que autoridades de la AGPRO realicen una reunión con los invasores para abordar el tema del inicio de procesos de regularización, resultados de una invasión que abarca decenas de hectáreas que eran propiedad del IPAE y de personas con títulos que los acredita dueños tras compra-venta al IPAE, donde hoy, a casi seis años, están instaladas cerca de 5.000 familias. Gracias por ver el video.